Nosotros vamos a trabajar ahora entonces en lo que es la cuarta clase virtual de el diferenciado de historia, acuérdense el nombre, es un poco largo, pero acuérdense, geografía, territorio y desafíos socioambientales. El objetivo entonces es analizar, en este caso, la cartografía sobre un fenómeno geográfico determinado. Nosotros vimos en la última clase que tuvimos antes de la retroalimentación, los tipos de cartografía que había, y qué cosas nos estaban mostrando, qué cosas trataban este tipo de cartografía. Entonces, ahora vamos a analizar un fenómeno, un problema que está a través de distintos tipos de cartografía, ¿ya? Aquí hay una, fíjense en esta imagen, tiene distintos ámbitos que ocurren en la región metropolitana y dice, posibles focos de contagio COVID-19 en la región metropolitana, ¿ya? Fíjense, establece varios, dice, dónde están los malls, dónde están las estaciones de metro, dónde están los bancos, los cultos religiosos, la educación, la farmacia, todo está marcado con puntitos de distinto color, ¿ya? Finalmente llega a un plano en que, vamos a pasar nosotros a verlo, pero quiero que vayan fijándose en esto. Fíjense que en algunas partes se concentran algunas cosas, ¿ya? Las farmacias, servicios públicos, supermercados, los focos de empleo, ¿ya? Y todo esto junto forma ese mapa. Y la parte roja es la zona donde hay mayor posibilidad de focos de infección del COVID-19, ¿ya? Esto no lo hice yo, sino que yo lo saqué de una publicación del Centro de Producciones del Espacio de la Universidad de las Américas, que creo una especie de atlas del COVID-19, y esto es lo que se llama georreferenciar, es decir, ver un fenómeno que está ocurriendo a través de la cartografía, ¿ya? Entonces ahí uno va viendo cómo, y finalmente ya vamos a llegar al último mapa, pero lo que quiero es que ustedes vayan observando que son capaces de georreferenciar o mostrar en una cartografía distintos ámbitos, y desde como son, cuando parten los primeros puntitos, vamos a partir de nuevo, primeros puntos, establecimientos educacionales, centros de salud, mall, estaciones de metro, bancos, cultos religiosos, educación superior, farmacias, servicios públicos, ¿ya? Focos de empleo, hasta que finalmente llega a este mapa, ¿ya? Vamos a pasar. Este es el mapa que finalmente se llega, ¿ya? Juntando todos los otros elementos. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver los supermercados, la educación superior, los focos de empleo con el COVID-19? Y es porque la gente se mueve, se traslada de un lugar a otro. Y una persona que está contagiada va transmitiendo este contagio, moviéndose muchas veces, a veces tiene el virus y no lo sabe. Nosotros sabemos que hay gente que es asintomática. Entonces se mueve mucho por distintas zonas y es un posible foco de riesgo, de contagio. Bueno, se fijan ustedes acá, en las zonas rojas más grandes, están concentradas ¿dónde? Si uno ve, está Santiago, un foco bien grande, y está Providencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se concentran muchas zonas donde se trabaja, donde hay centros de estudio, que ahora están cerrados, pero la gente se movía igual. Hay supermercados, ¿ya? Hay bancos, etc. Las zonas altas, entonces, son de color rojo. Si ustedes ven en la parte inferior, izquierda del mapa, está la simbología. Los colores nos indican, nos hablan. Entonces, las zonas rojas son las zonas más altas. Las que están en tono amarillo más oscuro, tono naranja, son zonas medias, ¿ya? Y las zonas más bajas, así que son menos focos de riesgo, son las de tono azul. ¿Ya? Y si uno ve ahí, por ejemplo, en la zona de Lovanechea, la zona nororiente de Santiago, ¿ya? La zona de Vitacura también tienen menos, en La Reina tienen menos, ¿ya? Y en las zonas más rurales también se da eso. En la parte, ahora, en Puente Alto, nosotros estamos en la parte, en la zona, estoy con el, no sé si lo veo. Estoy, nosotros estamos en la zona sur, oriente de la región metropolitana. Y ahí hay una zona que tiene una zona de contagio muy alto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ahí, ahí tiene un puntito rojo, a eso me refiero. ¿Ya? Vamos a pasar a otro. Este es como el resumen de la anterior, ¿ya? Es como el resultado de la anterior, que tiene varios puntos. Aquí hay otro mapa que tiene que ver con Puente Alto. Y este dice vulnerabilidad de hogares frente al COVID-19. Puente Alto. Ya están los límites con la floría, la pintana, ¿ya? Y dice, hay un aspecto aquí de la vulnerabilidad que son las viviendas en hacinamiento, ¿ya? O sea, ¿qué significa el hacinamiento? Tenemos que acordarnos de eso. El hacinamiento significa cuando en un espacio pequeño conviven muchas personas, ¿ya? Viven muchas personas. Por lo tanto, en este caso, frente a esta enfermedad, el hacinamiento es una situación de vulnerabilidad muy importante. Muy importante. Si ustedes ven el mapa, en los tonos rosados más oscuros, son las zonas donde hay más hacinamiento, ¿ya? Más hacinamiento. Y eso se da, hay algunas zonas bien marcadas, ¿ya? Uno está en lo que es la zona de, en el caso de Puente Alto, el sur poniente de Puente Alto. Y hay otra zona que está al sur oriente, ¿ya? Y ahí está la simbología donde dice viviendas en la parte, de nuevo, la parte inferior izquierda, ¿ya? Donde dice viviendas en situación de hacinamiento, dice 0 a 20, 22 a 50, 51 a 100, etc. ¿Ya? O sea, las zonas de rosado más oscuro son las zonas en donde hay viviendas con mayor hacinamiento. Ya, ¿qué pasa con el hacinamiento? Si una persona es detectada con COVID-19, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que cuarentenarse, ¿cierto? Pero si yo vivo en una situación, en una vivienda en donde conviven varias familias, y eso es muy habitual en algunos casos, conviven varias familias o varias personas, es muy difícil cuarentenarse. ¿Se fijan? Y entonces la persona no se cuarentena, o bien, es asintomático y la situación económica, porque es una zona vulnerable, la persona dice, no, yo no puedo quedarme en la casa, ¿ya? Tengo que salir a trabajar. Entonces también es otra situación que uno tiene que ver. Ahora, ¿todo esto para qué? La gente que toma las decisiones tiene que tener esta información, porque esta información es pública. O sea, si yo la encontré, cualquier persona, uno busca esta información, es pública, por lo tanto, las personas que toman decisiones tienen que manejarse con esto. Porque uno no toma decisiones hacia el ojímetro, ¿ya? Uno tiene que tomar decisiones con la información ahí encima. Entonces aquí nos da otra información, este plano que es específicamente de Puente Alto, ¿ya? Aquí tengo un plano que fue de la primera, digamos, fase de cuarentena que se aplicó en Puente Alto. Se acuerdan que se aplicó en una zona solamente, que era de Concha y Toro hacia el Poniente. Y se fijan, si nos recordamos, la zona donde estaba la mayor cantidad de hacinamiento está hacia esa zona. Una parte, porque hay otro sector. Entonces, se cuarentenó esta zona fundamentalmente por, uno de los elementos es el hacinamiento y la vulnerabilidad que había ahí. Acuérdense también el tipo de vivienda. Son viviendas muy pequeñas y que conviven muchas personas. Por lo tanto, hay uno, puede sacar mucha información de eso. O sea, hay situaciones de vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, ¿ya? Gente que no tiene los recursos, gente que tiene que vivir así porque no hay otra alternativa. Gente que tiene que salir porque a lo mejor tiene que ir a trabajar. Al margen de todo. Los otros que salen sin tener que hacerlo. Porque también eso ocurre. Pero eso no nos interesa a la gente que sí, en este caso, está expuesta. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a analizar esto. Dice, actividad a realizar. Observar atentamente los mapas y responder las preguntas que aparecen ahí. Lo primero, uno, como les dije, tiene que observar bien qué es lo que quieren decir los mapas, de qué se tratan, etc. ¿Ya? ¿Qué problema representan los mapas? ¿Qué localidad o localidades son representadas? ¿Por qué se estableció solo una zona de cuarentena en un comienzo en Puente Alto? ¿Ya? Después, otra parte. ¿Cómo afecta la vulnerabilidad en la expansión del COVID-19? ¿Las decisiones de las personas afectan a la expansión del problema o del COVID-19? ¿Dónde se concentran los focos del COVID-19 en la región metropolitana? Esas son preguntas que nosotros vamos a responder y que yo quiero que ustedes lo hagan. Lo pueden anotar ahí aparte. Yo les muestro los mapas de nuevo. Y los vamos al final. Vamos a dar unos minutos para, a través del chat, revisar esta respuesta y comentarla, obviamente, analizarla. ¿Les parece? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar de nuevo? Recuerden las preguntas. Se las voy a mostrar de nuevo. ¿Ya? ¿Qué problema representan los mapas? ¿Qué localidad o localidades son representadas? ¿Por qué se estableció solo una zona de cuarentena en un comienzo en Puente Alto? ¿Ya? La otra pregunta. ¿Cómo afecta la vulnerabilidad en la expansión del COVID-19? Después, ¿las decisiones de las personas afectan a la expansión del problema? La expansión del problema nos referimos al COVID-19. ¿Dónde se concentran los focos del COVID-19 en la región? Metropolitana. ¿Ya? Tenemos las preguntas. Y vamos a ir a volver a los mapas. El primero, saben que este se va moviendo. Este es activo, este mapa. Se juntan hartas cosas. Y este es de la región metropolitana. ¿Ya? Se fijan que ahí muestra hartos aspectos. Y al final llega a ese. Vuelve de nuevo. Están los establecimientos educacionales, los malls, la educación de salud, las estaciones de metro, los bancos, culto religioso, la educación superior, las farmacias, los servicios públicos, los mercados, los focos de empleo. ¿Qué tienen en común todos esos elementos? ¿Alguien me puede abrir su micrófono y me dice? ¿Qué tienen en común los cultos religiosos, las farmacias, las estaciones de metro, los servicios públicos, los supermercados, los focos de empleo? Que en teoría son cosas necesarias para la gente. Ya, son cosas necesarias. ¿Y qué cosas tienen además en común? ¿Tienen mucha movilidad de personas o no? Sí. Sí, ¿cierto? Tienen mucha movilidad. Ahí las únicas que no estarían siendo en este momento serían los centros de educación. Porque están cerrados. Pero el metro sigue funcionando. Los establecimientos educacionales. Y los malls. ¿Perdón? Y los malls, ¿ya? ¿La iglesia todavía sigue funcionando? La iglesia. No, no puede funcionar. Entonces, ahí tendríamos esos elementos que son, como dijimos, los establecimientos educacionales de los distintos niveles, ¿cierto? Las iglesias como los cultos religiosos. Había otro más que no está. Son públicos, supermercados. Que en este momento no están funcionando. Pero el resto sí sigue funcionando. Y la gente sigue moviéndose porque los... Ah, los malls. Algunos son solamente los supermercados. La gente sigue moviéndose porque necesita comprar. Porque algunos son trabajos necesarios. El metro sigue funcionando porque sigue trasladando. Los centros de salud también tienen que seguir funcionando, ¿cierto? Los bancos también siguen funcionando. Las farmacias. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos elementos que nos dicen ahí qué es lo que está pasando. ¿Ya? Me centro en este mapa. ¿Alguna pregunta sobre este mapa, chiquillos? Pueden abrir su micrófono el que tenga alguna duda. Porque este como viene así y se va moviendo. Es dinámico. Y nos va diciendo qué cosas son los puntitos y los colores que aparecen ahí. Acuérdense que esto es en la región metropolitana. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Vamos a pasar al... Este es el mapa que resulta del anterior. Es decir, cuando ya está todo terminado, esto es lo que resulta. Y recuerden ahí las zonas más peligrosas o los mayores focos de riesgo, que en este caso están con color rojo. Las zonas medias con color amarillo, naranja. Y las zonas que tienen más bajas posibilidades de focos de riesgo están en azul. Este también está en la región metropolitana. ¿Ya? Este, digamos, es la conclusión del otro mapa que es movible. ¿Ya? Es como el resultado T. ¿Ya? Vamos a pasar al otro. Este es de la vulnerabilidad de hogares frente al COVID-19. Y aquí se ve un aspecto de la vulnerabilidad que es la vivienda en situación de hacinamiento. ¿Ya? Recuerden que toda esta información también, en este caso, la hizo esta universidad, la Universidad de las Américas. Y también recoge toda la información, por ejemplo, que les da el censo. Cuando uno lo censan, preguntan ahí, porque el censo es de población y de vivienda, entonces también se puede usar toda esa información. Las municipalidades también, porque tienen la encuesta de... Ah, la huequita no. Arrocito con polvo. Perdón. Le voy a, cuando, acuérdense de cerrar su micrófono chiquillo, ¿ya? Ábralo solamente para el asunto de la clase. Entonces, este es súper claro, este... Y este es de Puente Alto. Lo mismo el otro, que es el mapa de la primera fase de la cuarentena. ¿Ya? ¿Recordados los mapas? Vamos a las preguntas. ¿Ya? ¿Qué problemas representan los mapas? En este caso. Ahí abran su micrófono para que me puedan contestar. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas representan? El hacinamiento. El hacinamiento, ya. ¿Y qué más? Hacinamiento, uno, es clarito, ¿o no? ¿Qué más? Hay un mapa que... Chiquillos, hay alguien que está con el micrófono abierto, se oye todo. ¿Ya? Entonces, traten. Si no van a hablar, eso, cierra. Bien. Hay alguien que habló y no le entendí bien qué es lo que... No le entendí lo que dijo. Bueno, ¿qué problemas representan los mapas? El hacinamiento. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguien está con el micrófono abierto ahí, por favor? ¿Ya? Ya. Hacinamiento. Los centros donde las personas se mueven o acuden, bancos, farmacias, supermercados, ¿ya? Y el primer mapa muestra todo ese movimiento y el segundo, que es la conclusión de todo ese movimiento, muestra los focos de riesgo de expansión del COVID-19. ¿Ya? Que ese fue el objetivo con el cual se hizo todo. Se juntó toda esa información en un mapa para llegar a eso. ¿Ya? Eso lo podríamos haber visto a lo mejor en unos gráficos. Pero uno ve el mapa y entiende al tiro lo que sucede. No sé si les pasó a ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el problema más importante es la expansión y los posibles focos de riesgo de expansión del COVID-19. ¿Se fijan? Y la vulnerabilidad, que es uno de los aspectos que va a incidir en eso. Entonces, el mayor problema es la expansión o los focos de riesgo de expansión del COVID-19. ¿Ya? Después la segunda pregunta dice, ¿qué localidad o localidades son representadas? ¿Qué localidad o localidades? Es una región. ¿Cuál sería? Puente Alto. Metropolitana. Metropolitana. Y la comuna de Puente Alto. Puente Alto. ¿Cierto? Son las dos zonas. Porque hablamos primero en lo que es la región. Y después nos enfocamos en la comuna que nosotros en este momento, por lo menos yo estoy. ¿Ya? Que es Puente Alto. Entonces, las localidades serían Región Metropolitana y Puente Alto. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué se estableció solo una zona de cuarentena en un comienzo en Puente Alto? ¿Por qué? ¿Por qué no se puso, o no se cuarentena, como es la palabra? ¿Por qué no se puso toda la comuna en cuarentena y solamente se estableció una zona? ¿Por la vulnerabilidad de hogares? Ya, uno de los aspectos es la vulnerabilidad, ¿cierto? De los hogares. La situación que vive la gente ahí y uno de los puntos es el hacinamiento. ¿Ya? Porque la vulnerabilidad... ¿Por la cantidad de contagios que había en esa zona? Exactamente, exactamente. Por la cantidad de contagios que había también en esa zona, ¿cierto? Y porque muchas veces las personas no pueden estar en cuarentena y por lo tanto tienen que moverse. Y eso también va a influir, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que uno va sacando ahí la información. Ya, sigamos con las otras. ¿Cómo afecta la vulnerabilidad en la expansión del COVID-19? ¿Cómo lo afecta en la expansión del COVID-19? Quiero que ahí la persona pueda contestarme. ¿Cómo afecta la vulnerabilidad en la expansión del COVID-19? Porque muchas personas pierden sus trabajos ahí. ¿Ya? El tema del contagio del COVID-19. ¿Ya? Y el tema de quedarse encerrado no solamente afecta la vulnerabilidad económica, sino que también la psicológica. Sí. Porque quizás de la forma en que viven las personas, la forma diferente de cada persona y cómo viven, viven cosas quizás que afectan mucho psicológicamente. Sí. Eso también es bien importante. ¿Por qué hay asignamiento? No sé. ¿Profe? ¿Ya? Ajá. Cuando hay asignamiento no puede no ser una cuarentena, tipo un aislamiento preventivo, ni porque igual, aunque hay 15 personas en un hogar pequeño, igual podría haber una gran cantidad de contagios. Sí. Sí, eso. Un 1.000% de contagios. Eso también es real. La parte psicológica aquí no estaba. Seguramente después que, o sea, ya están preparando porque hay gente que se dedica a hacer todos estos estudios, seguramente también se va a georreferenciar a través del MAPAS la situación que pasa con la parte psicológica, que es bien importante. Yo en un comienzo, yo conversaba con la profesora Paola y yo estoy en una zona en que ya esta semana cumplimos dos meses de cuarentena, ¿ya? Y en verdad el modo de vida que uno tenía al que tiene ahora es distinto, ¿se fijan? El trabajo también tiene otras implicancias, el estar en la casa haciendo el trabajo también implica otras cosas. Entonces, y lo mismo para ustedes, para sus familias también. Y lo que decía ahí su compañero, en el caso del hacinamiento, muchas veces puede que se viva en dos personas, pero no tienen cómo hacer en buenas condiciones la cuarentena, ¿se fijan? Entonces, hay muchas cosas que van a ir afectando. Entonces, ¿la vulnerabilidad aumenta la expansión o la posibilidad de expansión del COVID-19? ¿O no? ¿Aumenta esta posibilidad el grado de vulnerabilidad de un lugar o de un hogar? ¿Aumenta la posibilidad de expansión del COVID-19? ¿O no? Sí, ¿cierto? Por todo lo que acabamos... Dígame. Hay gente que tiene que salir a trabajar de todas formas, porque si no, ¿cómo van a vivir? Entonces, esto que tenga que salir a trabajar, también es una posibilidad de contagio. De contagio, ya. También es lo mismo, por ejemplo, pasar una cuarentena, en mi caso, acá en Pirque, que pasar en una cuarentena allá en Puente Alto, porque allá es mayor contagio. Exactamente. Mayor contagio, porque nosotros estamos... Aquí está la comuna más poblada, más poblada del país. ¿Ya? En Pirque se vive otra situación. Tiene menos habitantes, la gente no vive tan bien, a lo mejor en algunas zonas vive en varias familias, pero en un terreno más grande. ¿Se fijan? Sí. Entonces, es distinto. Las condiciones son distintas. Uno puede salir al patio, que hay casas que no tienen patio de departamento, que obviamente el patio no existe. Yo tengo un patio muy grande en mi casa atrás. Sí, sí, puse. Exacto. Claro. Claro, tú sales y respiras airecito, puedes salir ahí sin mascarilla. Yo si salgo aquí a la calle tengo que salir con mascarilla. Entonces, uno trata de adaptarse, pero todo esto, como les digo, se ha georreferenciado o se ha establecido atrás de mapa distintos problemas. Pero la parte mental, psicológica, eso todavía no se ha hecho. Seguramente hay gente que está trabajando en eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hacen estudios de las consultas que hacen las personas, etc. Respecto de su salud mental, porque uno también dice, chuta, esta cuestión, ¿cuándo va a terminar? Uno, y qué es lo que sucede con gente que está en condiciones que son más fuertes que las de uno. ¿Ya? Entonces, sí, la vulnerabilidad afecta, y afecta de manera negativa, porque permite la expansión de esta enfermedad, que requiere distanciamiento social, requiere ciertos cuidados. Imagínense los lugares donde no hay agua, y que a uno le dicen, la es en la mano, etc., etc. ¿Se fijan? Entonces, todas esas cosas son importantes. Después hay otra pregunta. Dice, ¿las decisiones de las personas afectan a la expansión del COVID-19? ¿Cómo podríamos decir eso nosotros? ¿Las decisiones de las personas afectan a la expansión del problema? Veámoslo por el lado de la gente que sale a la calle sin tener que hacerlo. Versus, de las personas que salen a la calle, como decía su compañera, teniendo la necesidad de hacerlo. ¿Ya? ¿Influye o no influye las decisiones de las personas aquí, en esta situación que nos muestran los mapas? ¿Quién me puede contestar? ¿Y de qué manera? ¿Abran su micrófono a la persona que quiera participar? Y me dice, ¿cómo influyen las decisiones de las personas en la expansión del COVID-19? Pusimos dos casos. Las personas que salen a la calle sin tener necesidad de hacerlo. Y las personas que salen a la calle con una necesidad que es imperiosa. O sea, sí o sí, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer mis actividades, porque si no, no hay nada en la casa. ¿Cómo podemos, cómo afecta esto? ¿Quién me puede responder? Y ahora su micrófono para que pueda contestar. Igual, profe, igual afecta mucho lo que la dice una persona sobre lo que está pasando con esta pandemia. Igual una persona que tiene que ir obligada a trabajar no puede dejar de ir a trabajar. Primero porque quizás por detrás hay una familia, hay una familia que él tiene que mantener. Sí. Y no puede hacer una cuarentena preventiva ni teletrabajo. Ya. Por ejemplo, los médicos, los médicos que lo pueden dejar de ir a trabajar. Sí. Los hospitales, los enfermeros, las enfermeras, todo lo que vamos, todo lo que vamos a hospitales, clínicas, todos quienes vayan. Ya. Hay gente que no deja de trabajar. Sí. Y también, ellos también son un riesgo. Estar exponiendo a enfermarse. Sí. Pero ellos no pueden dejar de trabajar porque igual ayudan a la gente, pero igual, igual ellos pueden morir. Como el caso de una enfermera que falleció. Una enfermera. Sí. Sí. Acuérdate también. Ella murió por tener contacto. Sí, pues. Acuérdate que han fallecido varios médicos también. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene necesidad de salir y sí anda en las calles? ¿Qué opina el resto? Es irreversible. ¿Ya? Horrible. Horrible. Sí. Horrible, profe. Porque en total esa gente puro está abusando de las salidas. En total debería salirse cuando es necesario, ¿no? No para hacer cualquier tontería o pasear. Ya. Ejemplo que aquí hemos visto cuando antes de la cuarentena, antes que hubiera la cuarentena total, nosotros con mi padre veíamos a gente salir sin mascarilla. Sí. A pasear, a pasear y a divertirse a los acá de todos. Y no sabían con el resto que ellos se tomaron. Pero también hay gente que sale, por ejemplo, que no tiene un trabajo estable, que no tienen algún contrato o algo así, y no sé si se dedican y ganan su sueldo, quizás, viviendo cosas en la calle. Y era la única forma de mantener a su familia. Yo creo que igual este caso debería, no es algo irresponsable, porque si el gobierno no tiene las medidas necesarias para que esa gente pueda vivir tranquila en su casa, él tiene que hacer todo lo posible para poder sobrevivir. Ya, ahí son dos situaciones distintas, ¿cierto? Porque esta es la gente que tiene necesidad de salir, y está la otra que, sin tener esa necesidad, salen a las calles. Entonces, eso a lo mejor también se puede hacer en un mapa, se puede hacer un mapa de en qué zona está ocurriendo eso. ¿Dónde salen, por ejemplo, malas personas sin tener que hacerlo? ¿Ya? Entonces, eso también se puede georreferenciar. Y la última pregunta, ya está. Dice, ¿dónde se concentran los focos del COVID-19 en la región metropolitana? Es decir, ¿dónde se concentran los focos del COVID-19 en la región metropolitana? Yo voy a volver al... Voy a mover de aquí, voy a volver al mapa. Ahí. ¿Dónde se concentran los focos? Ahí está el... ¿Dónde están los puntitos rojos? Hay varios puntos rojos. Pero los más grandes, ¿dónde están? Ahora aquí. ¿En qué comunas estarán? ¿Alcanzan a ver las letras? La veo yo, la ven ustedes. ¿En Santiago? En Santiago, ¿ya? Entonces, Santiago... ¿Y cuál es el que...? Santiago, exacto. Santiago entró en cuarentena y no ha salido más de la cuarentena. Desde que partió todo esto de la aplicación de cuarentena, Santiago no ha salido más. Yo creo que llevan por lo menos unos tres meses, doce semanas más o menos. O once o doce semanas. Imagínense eso. Y la que también mencionó Providencia. ¿Se fijan? Providencia. Ya que también tenía un posible riesgo. Son riesgos, ¿ah? De foco. ¿Por qué? Porque en Providencia hay muchos, hay bancos, hay supermercados, hay farmacias, son zonas de movimiento. Pero si se fijan, cada... hay comunas que tienen su puntito rojo. O sea, son más pequeños. Y donde también hay foco, por ejemplo, en la zona de San Bernardo, por ejemplo, nosotros vivimos en Puente Alto, en Maipú. Maipú. ¿Ya? ¿Se fijan? Son, sí. Y en la Florida también hay uno, que uno lo... En Ñuñoa también. ¿Se fijan? Esos puntitos rojos son las zonas de más alto riesgo. Y en Santiago lo que pasa es que en Santiago se concentran, como deben ser varios puntos que se concentran, y ahí también hay más movimiento de personas que trabajan en cosas como aspectos de servicios públicos, oficinas públicas que tienen que seguir funcionando. ¿Ya? Profe. Dígame. Dígame. Por su caso, que igual, para la pandemia, igual deberían hacer algo los... también están en riesgo los transportes, el metro, el San Santiago. Sí, pues. En ese lugar, ¿cómo prevenir si hay que, si tenemos que salir? ¿Cómo estamos seguros si, en total, si estamos al lado de alguien que ni siquiera estamos cerca de un metro de distancia? No. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos en el San Santiago? Es que ese es uno de los problemas. Además, el transporte público. El transporte público es un riesgo, porque como tú dices, uno no está, no conserva la distancia de un metro, metro y medio, y si la persona, ahora es obligación, anda con mascarilla, pero si la persona anda sin mascarilla, y se enoja si alguien le dice. Entonces, eso también implica una decisión de uno mismo, ¿ya? La decisión de cuidarse uno, y si yo me cuido, cuido a los otros también. Sí, hay muchos detenidos. Hay mucho más detenidos. Hay más de mil detenidos durante las 24 horas. Sí, sí, eso es verdad. Por violar la cuarentena, por no permitir, por la mascarilla, sin andar sin ninguna protección. Exactamente. Y los permisos temporales, que en total duran dos horas. Sí. Sí. Entonces, aquí, yo creo que el objetivo, con las personas que participaron, con los que estuvieron ahí, el objetivo era analizar un tipo de cartografía. Yo les mostré varios tipos, y hay un tipo de mapa que en el papel uno no lo puede ver, que es el primero, que uno nos muestra, es un mapa que está en movimiento. Entonces, ahí uno va viendo el tiro, que es cómo van concentrándose las cosas. Entonces, ese es un tipo de mapa, o georreferenciación, que se llaman ahora nuevos, ¿ya? Entonces, la idea era eso, analizar los tipos de cartografía con un problema que es muy actual, que estamos viviendo nosotros, que es el COVID-19, ¿ya? Ese era el objetivo de la clase, que espero hayan entendido, que les haya gustado. Son tipos de manejo que nosotros tenemos que hacer y entender. Que los mapas no son por hacerlo nomás. A lo mejor si estuviéramos en clase, yo le habría dicho, ya, vamos a investigar, vamos a trabajar con esto, vamos a hacer unos mapas, pero en este momento no podemos hacerlo. ¿Se fijan? Entonces, el mapa nos habla, nos da información, nos dice cosas. Para tomar decisiones, ¿ya? Y eso sería entonces, muchachitos, ¿ya? ¿Cómo les gustó? Vamos a cerrar ahí. También la única.